¡Sí, señor! ¡Sí, señoras y señores! Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Melodía Tendencia para que usted la disfrute, la baile, la goce, dedícaselo a los chicos malos Y Gerardico Melaño Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame ¡Ahora! ¡Mira qué bonito! La mano arriba, la mano arriba, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Mira qué chulada! Parele Music, Mexicolombia y los Juniors, échale mi red ¡Ale! Tengo discreción ante la gente La famosa China sombrera Pasa para los doctores Para chico Terracial Para Mente Yoselin Rodolfo Mario 13 Ay, ay, ay Oh, sí Él es el ingeniero Chiquin 6 Llévate la papá Ten cuidado no mancharme la camisa Mira qué bonito va No pedíte más amor si estás deprisa Te compré el mundo Esto se va para Cereo Max Con el famoso Tortuguita Dale papá Escúchalo, mi rey Dice Aunque se ha de vez en cuando Aunque se ha de contrabando Pero amame Amame que yo te sigo amando Hasta para Carlos Roberto Y para Marisol Casillo Hoy con los junios Aunque se ha de contrabando Pero amame Dale para acá Alza para Pablo Para Minton Sonny Para Angelo En Nelson Y arriba los poblanos Dale, mire Dicen en este ánfano Que no están enojados Dale Gareli Music Pone la firma del diablo Échale papá Suéltala Y la plaquita Smith ¿Dónde anda la plaquita Smith? Échale papá Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltalo mi rey Dedícacelo para el contador Como la goza Mira No está lloviendo No está temblando Es el contador Que va llegando En serio Más crece Arre papá Regreso Hasta para el famoso Sahuanchi Para Carlitos Para el famoso Sandoval Toda la gente Díganme Hoy presente mi rey Pero amame Para Publicordo TV La maldita Tepeyac La monza menos Miguel Y la pasión en Brancarra Aunque sea de contrabando Pero amame Mira que chulada papá Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Conideros en Movimiento TV A Choprancomi Para Vanidoso Y toda la gente De Perón de Veracruz Carajo Perón de Veracruz presente Pero amame Dedícaselo para las orejas Para Dani y Sol Mira que bonito Que sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ah Dale República Sonidera Como la goza mi rey Ella se llama Marillones Pero no dejar de Esa testigo Hoy con los juniors Pero amame Dale papá Árenlo Ah, qué bonito, qué chulada Suéltala